Y bueno chicos, es tiempo de hablar de la serie de Adam West, una parte inolvidable de la historia de los superhéroes, no solo de Batman, pero pasa algo y es que actualmente muchos consideran que la serie le hizo daño al personaje, por no decir al medio, y yo me pregunto, ¿será cierto que deberíamos olvidar esto como tratas de olvidar a tu ex o como ella te olvidó a ti? ¿O realmente deberíamos tener más en cuenta y más aprecio a West? Bueno, les daré mi opinión. Y spoiler alert, de hecho voy a ser directo, es lo segundo, pero les explicaré por qué. Primero que nada, voy a aclarar algo, la serie de West fue lo que salvó a Batman. Batman, si, Batman junto a Superman y a Maravilla fue uno de los personajes que sobrevivió a la Gran Depresión y que pudo mantener sus propios títulos cuando otros se cancelaron. Sin embargo, en aquella época donde Batman no era el Gary Stu de Gary Stuss, bueno, sus ventas no eran tan altas, de hecho, fue la serie de West lo que revitalizó las ventas y las mantuvo altas por un largo tiempo. Recuerden, en aquella época no salían series animadas, películas y figuritas a diestra y siniestra, los cómics, el negocio de los cómics dependía, bueno, de eso de los cómics y la serie de West, aunque Teruel admitirlo persona hater fue lo que más alzó a Batman, sin eso quizás se hubiera hundido. Ahora, hay otra cosa importante y es que esta serie le dio forma a personajes muy importantes para el mundo de Batman, el más emblemático, bueno, el que más voy a destacar es el del acertijo. Mira, esto lo he mencionado antes, pero el acertijo no funcionó muy bien al principio, ya que en los años 30, 40, se consideraba que un villano que, bueno, básicamente deja pistas para que lo atrapen era estúpido. Sin embargo, el productor de la serie recordaba al acertijo de los cómics que leyó siendo más pequeño y además Frank Gorsing, el actor que le daba vida, también conocía al personaje y decidieron este traerlo de regreso. Y pasa algo curioso, el acertijo en la primera temporada es completamente caricaturesco y con un disfraz, bueno, creo que venden mejores cosplays en una tienda cualquiera actualmente. En la segunda temporada, John Austin por algún motivo decidió interpretar al acertijo, sin embargo, a partir de la tercera temporada, el personaje se reinventa, deja de usar un traje de tela ajustado para usar el traje con el que lo conocemos actualmente, ya sabe ese traje formal verde con bombín y todo. Sí, sigue teniendo las marcas de acertijo y viéndose un poco infantil, sin embargo, Gorsing quería retomar su papel por todo lo grande y demostrar que él era el acertijo y que hacía el personaje mejor que John Austin. Y te puedo decir, a pesar de que evidentemente no se sale de la comedia que marcaba la serie de Aaron West, bueno, el personaje se vuelve mucho más serio, sus acertijos tienen más sentido. Y a lo que quiero llegar, mi amigo, es que si no fuera por esta serie, por Gorsing que amaba a su personaje y demás, adivina qué, no tendríamos al acertijo. Y si eso no te parece suficiente, otro personaje que existe tal como lo conocemos gracias a la serie de Adam West fue Gatubela. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Sí, muchos piensan que Gatubela como una feng fatal sexosa que es la mujer que logra manipular a Batman moviéndole la cabeza más indicada con el traje negro y demás, viene de Michelle Pfeiffer, pero eso es más falso que las promesas de amor que te han hecho a lo largo de tu vida. El personaje en los cómics antiguos usaba un traje de tela, una especie de vestido morado, y no era para nada lo que conocemos actualmente. La idea del traje negro ultra ajustado, innecesariamente ajustado, vamos a decirlo, viene de esta serie y fue una exigencia de Julie Newmer, la actriz que lo interpretaba, que quería darle un toque de feng fatal, y de hecho todo ese toque sexy, feng fatal y demás, viene de esta serie. Es más, miren, no suelo poner clips, ya saben que tengo especial aversión a que me manden buenos avisos de copyright, pero mira más o menos esto. Hola, Batman. You're a rare lady, Catwoman, you're right on time. I'm rare, in more ways than that. I'm glad you decided to... You're very beautiful, Catwoman. Yes, you're quite right. I am. Your propinquity could make a man forget him. People are interested in the same thing. Happiness. I can give you more happiness than anyone in the world. Wow, miren esos magumbos. ¿Lo ves? Esa escena de los años 60, del 66, ese que tiene probablemente más años que tu papá, sigue estando tan vigente y siendo tan válida para el mundo de Batman, entonces, ¿cómo lo es ahora? Y aunque duele admitirlo, Michelle Pfeiffer, de hecho, solo se sentó, o bueno, vamos a decirlo, llevó a otro nivel, lo que Julie Neumar hizo. Si no fuera por esto, ¿quién sabe cómo sería el personaje? Más ejemplos de todo lo que debemos a Wes, Batgirl. Sí, Batgirl ya había existido previamente, pero fue uno de esos personajes que pasó sin pena ni gloria. Aquí, de nuevo, el productor, que se declaraba como un fan de Batman, que lo recordaba con cariño de cuando era niño, quería revivir al personaje y atraer público femenil, y habló con Carmen Infantino y otros creadores de cómics para retomar a Batichica. Así es que tuvimos a Barbara Gordon. Sí, Barbara apareció en los cómics un par de meses antes de debutar en la serie de Wes, pero propiamente la crearon para la serie, y los cómics originales donde apareció, tomaban a la imagen y en los conceptos de Ivonne de Carlos como base. Así que, Barbara Gordon y todo lo que se asocia con ella, se suma a algo que existe gracias a la serie de Adam West. Otra cosa importante, los superhéroes en esas épocas no tenían tanta proyección. Adam West fue Batman por unos veintitantos años, técnicamente no hubo otro Batman en veinte años, y si bien hay cosas que se le pueden criticar, como usar la imagen de Batman para vender bonos de guerra para apoyar al tío Sam, él fue el Batman para cuanto dos generaciones y cachito, y fue así como el personaje se mantuvo. Además hay otra larga lista de cosas que podría irle sumando y sumando a esto, como que esta serie fue la primera en tener un crossover de superhéroes en la televisión, ya que en una ocasión el avispón verde y Kato fueron de visita a Ciudad Gótica, de nuevo esta serie siendo pionera. Sí, muchos critican el tono tan ridículo de las series, pero amigo, ¿has visto series de los años sesenta? Es cierto que quizás los letreros con las onomatopeyas estaban un poquito de más, sin embargo, el tono en cómo manejaba su violencia y demás, era lo que se permitía y lo único que se podía hacer en aquel entonces. Sí, lamentablemente los superhéroes cargaban el estigma del código autoridad del cómic, y conforme, bueno, la competencia del cómic europeo y japonés fue llegando y dejando más y más en ridículo a los superhéroes que querían ser políticamente correctos, algo que me hace darme cuenta de cómo la historia se repite y me está tocando una mala época de nuevo, pero bueno, no nos desviemos del tema. Sí, la serie de Adam West fue puesta como un emblema de lo ridículo que sale, de lo ridículo de los superhéroes y bueno, cosas como The Dark Knight, salieron a borrar ese estigma, pero aquí lo digo, nada de eso es culpa de la serie de Adam West, fue el simple cambio de las generaciones, y últimamente, si hay que culpar a alguien es al código autoridad del cómic, la serie de Adam West puso la vara muy alta para su momento, y hubo otros intentos de series similares que salieron gracias a él, dos generaciones hasta más conocieron a Batman primeramente con Adam West, y gracias a eso se engancharon al personaje, ya lo dije, primera serie de superhéroes en hacer un crossover, nos dio al acertijo a Gatubela y a Batichica, tal como lo conocemos actualmente, y sí, nos dio muchas parodias, pero eso ha ayudado a popularizar al personaje, ya que Batman se dé a conocer, digo, cuántas parodias a superhéroes no hay actualmente, y no hubo a lo largo de los años, antes que la comunidad con capa se pusiera de moda, eso es algo que ayuda a mantener a los personajes vigentes, y a ir llegando a más y más público, mira, que aún hoy tratan de lucrar con la imagen de West en películas animadas, así de importante, es, sé que a muchos no les gusta, y mira, si tú dices, es que yo no puedo ver eso, porque no me parece mínimamente lógico, lo entiendo, a mí me pasa eso con cosas que todos aman, como la primera película de Star Wars, el episodio 4, la cual no puedo ver como algo más que una mala comedia, sin embargo, a pesar de eso, respeto que bueno, se hizo con mucho esfuerzo, y que fue la primera que llevó la ciencia ficción al público general, y bueno, la serie de West tiene algo similar, sin ella quizás Batman estaría muerto, hubiera desaparecido, quién sabe cómo serían muchos personajes, y bueno, la verdad, aún la veo quizás por nostalgia, y la puedo disfrutar, aunque sea para burlarme de ella, y el legado de West, igual que el de los actores que estuvieron en la capa, décadas antes de que hubiera buenos efectos especiales, como Christopher Reeves, es un legado que nos dio mucho, y por eso, yo siempre voy a recordar con cariño a West, y todos los fans de DC y Batman, tenemos que decir, bueno, gracias por las risas, gracias por la serie, nos diste mucho, o cuando menos, pusiste los cimientos, y bueno chicos, esa fue mi impopular opinión del día de hoy, quiero dar gracias a Andrés Alaína, Gabriel Oscar, Lemos Gonzalo Paredes, al Dr. Rich Chips, a Luis Guillermo López, Baracom y Alex Zúñiga, por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia, y Linterna Verde, y bueno chicos, díganme, ustedes que opinan de la serie de West, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, denle que compartan, yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.